¡Qué loco peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, todo con Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy tenemos uno de estos vídeos con información muy importante Sobre los mecanismos del juego, ¿vale? No los mecanismos de cómo petar una bolita, sino de cositas que los dataminers o la database del juego Nos va dando y que nosotros literalmente no podemos chequear en el propio juego, ¿vale? Estamos hablando de los porcentajes, sobre todo en pasiva, que están corrigiendo y aumentando Cosa que hace que obviamente pues algunos personajes estén llevando un pedazo de buff increíble, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín de todo esto, como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, sobre todo suscribiros al canal para más y más contenidos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, de lo que estamos hablando es ni más ni menos de los medium chance, high chance y esas cositas ¿Vale? Que nos gusta tanto, ¿no? En plan, por ejemplo, el ejemplo más claro y es uno de los personajes que vamos a hablar ¿Vale? Por ejemplo aquí tenemos al Papu Bellito Blue que tiene great chance de tirar hasta un máximo de dos adicionales En el great chance ya sabemos que es un 70%, pero luego tenemos por aquí este medio chance de que se conviertan en superataques Este medio chance de que se conviertan estos ataques en superataques era 25%, ahora es un total de 30% ¿Vale? Esto obviamente en la versión global todavía no está, así que lo implementarán dentro de muy, 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 muy poquito Pero es una noticia muy, pero que muy importante, ¿vale? La manera más fácil de verlo va a ser obviamente pues mirando la Dokkan Wikia, ¿vale? Que ahí siempre, siempre, siempre ponen los porcentajes porque tienen acceso a ellos Ya que nosotros aquí pues no podemos ver, ¿no? En plan de alto chance y medio chance y nos quedamos Ok, gracias, medio chance de vez en cuando lo hace y great chance lo hace bastantes veces ¿Vale? Literalmente es eso como lo podríamos traducir Obviamente hay también personajes que están dentro de este tipo de movidas Como por ejemplo Cooler, ¿vale? Que tiene medio chance de tirar un superataque adicional ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿ok? Así que vamos a chequearlo de manera más gráfica, más pum, ¿vale? Y vamos a hablar de algunos personajes bastante, bastante polémicos en este aspecto, ¿no? Como veis, Bellito Blue, ¿vale? Great chance de tirar hasta un máximo de dos ataques adicionales Cada uno tiene medio chance de convertirse en un superataque Esto si lo vemos aquí, ahora es 70% de tirar hasta un máximo de dos ataques adicionales El primero es garantizado, ¿vale? Y luego cada uno de ellos tiene un 25% de convertirse en superataque Como veis, ahora mismo sale una banderita de Japón y pone 30% de chance Este 5% parecerá una tontería, ¿vale? Pero este 5% es muy, 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 muy tocho Aquí nos lo explican algo mejor, ¿vale? El 70% literalmente aquí nos explica lo que pone justamente aquí, ¿vale? Entonces estamos hablando de que este Bellito Blue ahora mismo no tiene uno entre cuatro, ¿vale? De tirar un superataque adicional, sino que es prácticamente uno entre tres O sea, la probabilidad la estamos subiendo muchísimo Ya que es un personaje que va full adicionales O sea, realmente vamos a ver muchísimos más superataques adicionales Aunque solo sea un 5% Luego tenemos por aquí Final Form Cooler, ¿vale? Un personaje que es muy determinante, que está muy roto Que tiene críticos, que bueno, que nos encanta a todos, ¿vale? Y este personaje pues también tenía medio chance de tirar un superataque Este medio chance, como veis, pone 25% de tirar un adicional superataque Que se convierta, o sea, de un adicional ataque que se convierta en superataque Y luego pues tenemos ahí, pum, 30%, ¿vale? O sea, ahora mismo es un 30%, es bastante... O sea, es bastante mal, ¿vale? Yo sé que mucha gente va a decir, va, es un 5% de mierda No, 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 de verdad, chavales, esto es muy determinante Otro de los personajes así bastante curiosos, ¿vale? Es obviamente Mai Y esto más que nada para que os hagáis una idea de cómo lo están haciendo Anteriormente, un alto chance de stunear por el superataque, ¿vale? Bueno, anteriormente y ahora y por siempre, ¿vale? Alto chance era 50% Great chance es 70% Que esto lo podemos enseñar por aquí Dokkan Wikia Goku, ¿vale? Os lo puedo enseñar por aquí con el Papu Goku Super Saiyan, ¿vale? Para que más o menos os quedéis con los porcentajes y tal Tenemos por aquí, Supreme Damage ¿Veis? Aquí, alto chance, 50%, pum Great chance, ¿ok? Great chance que ahora mismo es un 70%, ¿vale? Entonces tenemos el Rare Chance Que creo que era un 15% Que me imagino que habrá subido a un 20% a día de hoy En el superataque creo que ya es directamente solamente un 20% El medio chance que es un 30% Alto chance que es un 50% Y Great chance que es un 70% Pues, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, aquí Alto chance de tirar un... de stunear al atacado enemigo, ¿vale? Pues antes era un 40% Y ahora mismo es un 50% Lo que están haciendo es igualar el texto, ¿vale? Lo que quiere decir el texto en... En el superataque Junto con el texto de la pasiva, ¿vale? Literalmente lo que están haciendo es, pum, igual, ¿ok? Vamos a ver si a este le han cambiado algo, ¿vale? Porque tenía alto chance de, como veis, 50% Porque este ya estaba totalmente solucionado Y este 70%, por ejemplo, en este personaje No ha cambiado absolutamente nada ¿Qué pasa en Gogetita? Gogetita tiene media chance de esquivar los ataques enemigos Pum, 25%, ahora es 30%, ¿vale? La gran mayoría de cositas que han estado corrigiendo y demás Son los medios chances Porque había algunos que medio chance era 20%, otros 25%, otros 30%, ¿vale? Entonces, la gran mayoría que han cambiado han sido eso Salvo algunos altos chances que sean eso, ¿no? Como por ejemplo el de Mike que era un 40% Cuando debería de ser un 50%, ¿vale? Todo esto es una triunfada, ¿vale? O sea, literalmente es una triunfada Obviamente los personajes más tochos Como son Vegito Blue, Cooler Simplemente estos sirven como ejemplo Gogeta yo creo que es un personaje bastante, bastante popular Y que el que pueda esquivar funcione mejor Pues va a ser una triunfada Y en cambio, por ejemplo, vais a ver aquí Que el alto chance ya era un 50%, ¿vale? O sea, están corrigiendo los que tenían mal O sea, literalmente es una corrección, ¿vale? Porque hemos estado todo el tiempo jugando al juego con los porcentajes mal Luego tenemos por aquí al Papu Gogeta Blue, ¿vale? Gogeta Blue LLR Que también, medio chance por aquí Alto chance por allá Pues vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Medio chance de que se convierta Vale, tira un adicional ataque que tiene medio chance de convertirse en un superataque De 25% pasa a 30% Triunfadote, ¿vale? Triunfadote Vamos a ver muchísimos más adicionales superataques Y luego el adicional, o sea, el alto chance de esquivar el ataque enemigo Ya era de 50%, por lo tanto eso no se lo cambiarán Y a ver cuándo está en Blue Porque esto obviamente es lo que más nos interesa Ya teníamos alto chance, ¿vale? A ver qué pasa por aquí Tira un adicional ataque más un adicional de... Vale, vale, vale Ah, aquí no tenía Mmm, qué lástima Pero este alto chance es igual, 50%, ¿no? Qué lástima, qué lástima, qué lástima Luego por aquí también he pedido... Bueno, me he ido a chequear al Bellito Blue Porque pensaba que también ibas a tener este tema Pero obviamente también lo tiene, ¿vale? Si nos vamos por aquí nos dice 70% de tirar hasta un máximo de dos ataques El primero garantizado Y cada uno tiene un 25% de tirar 30% ahora mismo, ¿vale? De que sea un superataque, ¿vale? Realmente, pues vamos a ver más adicionales superataques Por parte de este Bellito Blue Que es algo que le sienta increíblemente bien Ya sabéis que el Eza de este personaje Está prácticamente al caer Entre comillas, ¿vale? Prácticamente Y este personaje yo creo que va a destrozar totalmente el juego ¿Vale? Lo que conocemos como Dokkan Battle Va a venir este personaje Va a decir ¡Sí, Dokkan Battle! ¡Pum! En toda la cara Porque va a ser espectacular Y luego pues tenemos para quitarme bien A Bellito Blue, ¿vale? El cual pues creo que también tenía Bueno, este tenía ya garantizado, ¿no? Pero aquí tenía el alto chance 50% No hay ningún cambio en este al respecto, ¿vale? Sí que lo tenemos obviamente aquí con el medio chance Que pasa de ser de 25% a 30% ¿Vale? Este es el cambio prácticamente, ¿ok? Entonces Nosotros en la versión global ¿Cuándo meterán esto? Pues la verdad es que no os sabría decir, ¿vale? Esto es algo que han metido con el último Data Download, creo O es algo que lo van a implementar dentro de poco Es algo que no me ha quedado muy, muy, muy claro Pero ya sabéis que dentro de muy poquito Deberíamos de tener todo el tema del aniversario y demás Y bueno, esto es Poderoso, ¿vale? Esto es bastante, bastante poderoso Estos cambios significan Estos cambios que vamos a tener personajes En el aniversario Con medio chance de algo O con alto chance de algo Esto ya, chavales, os lo adelanto ¿Vale? O sea, no sabemos si va a ser medio chance de esquivar En el caso del Ultra Instinto Espero y deseo que no No sabemos si va a ser medio chance de tirar adicional superataque En el caso del Vegetta Blue LR, ¿vale? Del Vegetta Blue Del Vegetta Blue el tocho, ¿no? Del Vegetta Blue Evolution No sabemos absolutamente nada Pero Al menos tenemos todas las vainitas aquí Bien, 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 bien Bien redis Bien risculanticas Y sabemos que Se va a liar, chavales Se va a liar Las actualizaciones pre-aniversario Siempre tienen que Siempre tienen que traer chicha bastante, bastante tocha Y, bueno, personalmente A mí Que esto haya cambiado De 25% a 30% Os parecería una tontería Ese 5% Pero es, sin duda Una pedazo de triunfar ¿Vale? Así que nada, chavales Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Dejar un pedazo de like to flama Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!